Y parece que tuviera monta, viste, que estuviera... Estuviera, sí, chico. O está atado. Lo tiene un tipo, eh. Lo tiene un tipo. Pero, a ver acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, están todos. Siete, 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 también. Están todos. El Hugo no salió. El Hugo está la semana de chalitos. Sí, ya está pagando. Hay uno que se volvió. El cinco, el cinco, el cinco es tuquesa la... El cinco, el cinco. El cinco es campeón periódico. Sí, y bueno, y que le viste que estuvo caminando desmontado todo el producto desde que entró. Se levanta de mano. ¿Está para la bandera? ¿Está para uno? No. Largaron el premio diario Río Negro. Agrupados en los primeros metros, se van a hacer la delantera porque a media cancha el cuatro, pequeña ventaja sobre el cinco por el interior. Esto, recorrido los primeros metros de la prueba, van a luchar la delantera por el lado interior. Dos, tres y cuatro, luchando por la primera colocación, abierto el siete. Último, cien metros de la prueba. Dos y tres, tres, dos y cuatro. Luchando por la primera colocación, abierto el siete. Luchando por la primera, con pequeña ventaja sobre el cuatro.